El desarrollo de aplicaciones oficiales empieza a las 2.30 de la tarde y desde ahí no para hasta mañana a las 2 de la tarde. Además, cuando a las 4 de la tarde va a haber un taller listado por especialistas de Google en el cuarto piso. El Google Hangouts es hoy día, herramientas para webmasters. A las 8 de la noche tenemos la cena. Y durante la noche este paseo va a estar abierto para que sigan trabajando. Toda la noche hasta mañana. Mañana tendremos el desayuno, temprano. A las 1 y media otra vez al muerto, todos siguen programando. Y a las 2 de la tarde tendrían que haber terminado la jornada de desarrollo y tienen que subir los dos entregables de la competencia. Uno es el código que debemos subirnos a Microsoft. Y el otro es una presentación Power Point que tenemos que subir a algún formato de Slides en web. Puede ser presentaciones de Google Docs o puede ser Slideshare o el que les acomode que podamos ver en web. En base a estos dos entregables, el código y el slideshow, es que el jurado va a deliberar mañana. El jurado, para que lo sepan, en Perú son José Carlos Variategui, Juan Arellano, Jimena Sánchez y Javier Casas. Sí, son de diferentes instituciones. Jimena Sánchez es de la Municipalidad de Lima, es encargada del tema de transparencia y participación ciudadana. Abogado. Abogado. Javier Casas es abogado y trabaja en la sociedad, digamos, desde la sociedad civil en una organiza que se llama Suba Ciudadana. Juan Arellano es blogger de TICS, es muy, muy, muy reconocido en ese campo. Juan Arellano es un estudioso de la información, es un doctor en interoperabilidad de información. Ellos van a venir mañana, desde las 11 de la mañana, y van a empezar, bueno, a reconocer los proyectos y también van a recibir sus entregables y van a escuchar ustedes una presentación de 5 minutos cada una, ¿ok? 5 minutos más posiblemente 2 o 3 minutos de preguntas, ¿ok? Así que el tiempo es bien breve y deben estar bien concentrados en exponerlos claramente.